Muy buenos ciudadanos, hoy la 321 está en live, prepararos, vamos a ver qué es lo que trae. Chicos, poneros cómodos, estéis en vuestra casa, bienvenidos a El Langar. Bueno chicos, pues aquí estamos y vamos a ver qué trae la 321, qué tenemos aquí. Vamos a ver esencialmente, pues, bueno, la información es un poco cíclica, vamos a empezar y la vamos a ir viendo. 321, incluida, bien, por fin, cositas nuevas, aquí en esta imagen te lo resumen todo, gente disparando, nave nueva y poquito más. Vale, esto como de costumbre últimamente, pues vamos a traducir la página y nos ahorramos aquí el bochorno de Anubis haciendo traducciones aleatorias. Un alto riesgo conlleva una gran recompensa, así que adéntrate en el verso para afrontar algunas de las misiones más peligrosas hasta el momento. Desde infiltrarse en búnkeres abandonados hasta restaurar la paz en una ciudad que alguna vez fue idílica en las nubes. Alpha 321 presenta aventuras completamente nuevas para pilotos a todos los niveles. Además, cuenta con la última tecnología innovadora, funciones actualizadas, actualizaciones de calidad de vida y mucho más. Tenemos un vídeo que lo vamos a ver juntos porque yo no lo he visto todavía. Y después, bueno, pues, ¿qué tenemos por aquí? Robar evidencias. Misión de robar pruebas en el puesto de seguridad de Carea. Esto es una misión para los malotes. Esta nueva misión asigna a jugadores la tarea de robar pruebas clave en un puesto de seguridad en Carea. Un concepto simple, pero es un desafío incluso para los forajidos más experimentados. Además, si llegas tarde a la fiesta, la evidencia del objeto podría ya estar en manos de otro jugador. Cómo recuperarla es tu decisión. Aquí, incentivando el PvP, el asesinato en masa y el 0% colegueo. Porque eres malote. Y los malotes son así. No hay honor entre ladrones, tío. Recuperar envío, misiones, recuperar paquetes insta de instalaciones subterráneas. Enterradas lejos de la civilización se encuentran las instalaciones subterráneas de Stanton. Adéntrate en estas instalaciones que alguna vez fueron prósperas para extraer valiosos objetos sobrantes frente a una fuerza hostil. Y mientras estás allí, ¿por qué no liberar algunos obsequios adicionales para que el viaje realmente merezca la pena? Vale, son más misiones en Bunker, que es más de lo mismo, literal. Pero ahora recogemos paquetes. Me parece bien. ¿Por qué no? Nuevas plataformas en Crusader. Creo que es de las misioncitas así random. Creo que es lo que más me interesa ahora mismo. Repeler el ataque Horizon. La impresionante ciudad de Crusader en las nubes está bajo ataque una vez más. ¿Por qué no? Las nuevas plataformas en el gigante gaseoso de Crusader permiten ejecutar múltiples instancias de la misión simultáneamente. Lo que significa que los jugadores pueden emprender el desafío en cualquier momento. Y esto siempre está bien porque una vez más, insisto, me parece una manera súper interesante de conseguir equipo, de equiparte rápidamente, de conseguir armas, de conseguir piezas, de vender piezas y de todo. Me parece súper bien. La Crusader A1 Spirit. Estamos hablando de una nueva nave, un bombardero de Crusader, que encarna el espíritu devastador de la Hércules, pero es más pequeñita. He hecho un equipo de bombardeo de tamaño 5, hecho a medida, y unas armas delanteras y traseras. Aparte, un poco de espacio para dos tripulantes hacen que esta nave reduzca cualquier amenaza de escombros. Bueno, tampoco es que sea así. Y después, en la Citi ZenCon, que ya sabéis que es este fin de semana. Estamos a 20. Es mañana, eh. Oh my God. Oh my God. Es mañana. Es mañana y pasado. Vale. Pues si estáis por Los Ángeles y os sobran 300 euros o así, pues podéis entrar. Cientos y pico. En cualquier caso, como ya sabéis, yo voy a cubrir a medida de lo posible en directo lo que haya. Pero claro, si son una pila de horas y van a ir a cada rato echando, bueno, pues en cualquier caso, si no es en directo, serán diferidos. O sea, pero bueno, por lo menos la apertura sí estaré. Pues al menos esa es la idea. Actualización tecnológica. Agarraos, porque esto es lo más interesante. El ciclo de parches de la 3.21 estrena la división de la capa de replicación, que es vital. Dame un segundo que me coja el perro. Perro, tío. Aquí. Space perro. Y... ¿Qué vamos a ver? El universo persistente a un único entorno compartido entre todos los jugadores. Esta tecnología es un hito clave en el camino hacia la Maya Server Machine. Maya Servidores de la Alpha 4%. 4.0 y más allá. La división de la capa de replicación debutará en el nuevo canal de vista previa que se ejecuta junto a los servidores en vivo y permite a los jugadores experimentar la última tecnología y desarrollo de backend antes de emigrar al servicio en vivo. Pues ya está. Vamos a tenerla ahí, vamos a probarla, vamos a ver qué es lo que es la capa de replicación. Ya lo hemos hablado mil veces, vamos a hablarlo mil una súper rápidamente. La capa de replicación guarda en memoria lo que está pasando en los servidores, de manera que si el servidor peta, la memoria sigue ahí. Es una pequeña superramp que guarda dónde estás, qué llevas, cómo vas vestido y cuáles son tus orientaciones. Y la cuestión es que si el servidor cae, pues vuelve, vuelve, porque está todo guardado. No como ahora que cae el servidor y lo has perdido todo, pues ahora no, ahora no debería. Así que bien. ¿Qué más? Y después tenemos un refera, 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 refera friend, que también lo vamos a ver ahora. Bueno, pues si queréis la nueva nave bombardera, 200 euritos. Si queréis la Piscis 65, si queréis la Cutlass Black, pero de médicos, es decir, para curar la ambulancia, pues 135. La Mercury Star Runner 260. La nave esta de descenso para llevar tropas que no le encuentro mucho sentido ahora mismo, más allá de que estéticamente mola muchísimo con 340. La Redeemer 325. Bueno, una pila de naves que ya sabéis que hay que... Y después la anotas del parche, que las vamos a ver después. Porque primero vamos a ver la A1 Spirit. La Spirit, que qué es? Pues es un bombardero, un bombardero de Crusader, que como ya he dicho mil, una y mil, dos y mil y mil veces, pues es mi casa favorita. ¿Por qué? Porque me gusta, tiene un diseño limpio, pero no pijo. Entonces, pues me va. Vale, ¿qué tiene esta nave? Esta nave en tamaño y capacidades es un equivalente a la Drake Cutlass Black, pero versión Crusader, ¿vale? Y esta en concreto, o sea, te digo la Spirit, ¿no? Y esta en concreto es un bombardero. Tiene 10 bombas de tamaño 5 que... Están ahí, me refiero. No es que haya misiones de bombardear zonas, ni es que esté uno todo el día bombardeando zonas de asentamientos, ni nada, pero ahí está. Pues hiciera falta. Vale. Vamos aquí a traducir el tema. El éxito, a costa de pisotear a los demás, no es éxito en absoluto. Es cierto que una industria puede ser dominada por la fuerza, pero tratarla como un enemigo solo conducirá a victorias fírricas. Empoderar a quienes nos rodean es el único camino verdadero y claro, hacia la prosperidad sostenible. August Dunlow, fundador de Crusader Industries. Aquí se ve todo el mundo innecesariamente simpático y feliz. Y después, supervisión, ya sea patrullando o prestando apoyo a aéreo táctico. El sistema de artillería de la A1 Spirit con su carga útil de 10 bombas convierte a esta nave en un formidable evento de disuasión, además de un potente defensor. Su diseño flexible permite un grado de improvisación que también caracteriza a la Spirit como una nave perfecta para el día a día, sin sacrificar ninguna de las funciones de una nave táctica dedicada. Lo que tú digas. Sueña en lo grande el diseño y la sensación de la serie en general. Ofrece una facilísima escalada o escala reducida de los enormes naves que pone Crusader. Aquí se ve una foto. Domina el campo de batalla que se ve soltando bombas a Tutiplenny. Aquí afronta las misiones más peligrosas con una torreta manual orientada hacia atrás, orientada hacia adelante, los cañones y los láser y los bastidores de misiles. Vaya. Que tienes... Vaya, a ver, esta nave tiene dos armas aquí abajo, dos armas a los lados y después una torreta que hará falta un artillero. ¿Qué más? Explora el espíritu de la... Bueno, aquí van enseñando un poquito... ¿Esto no puedo abrir una pantalla? No. Aquí se ve un poquito la imagen. Esto, por supuesto, sabéis que está en la página web. La podéis ver vosotros tranquilamente si en este vídeo no lo apreciáis con ese que digáis no lo apreciáis a tope y tal. Tengo que deciros que estéticamente a mí la A1 me encantó. Fue amor a primera vista. Es más, ya también lo dije en el otro vídeo y lo vuelvo a decir. Creo que la Spirit es lo que debió ser la Mercury Star Runner, salvando las distancias. La Mercury, evidentemente, es una nave más grande, con más capacidades y otras misiones. Pero el diseño, o sea, estéticamente, para mi gusto, creo que la Mercury se tendría que haber acercado más a la Spirit que a lo que es ahora. Por otra parte, aquí tienen el sistema este de raíles que le han puesto ahora a todas las torretas porque ha molado mucho y ahora está en todas partes. El diseño a mí me gusta, me gusta mucho. La cuestión es que es una nave tipo Cutlass, es decir, es un utilitarismo diario, diario. Te sirve para varias cosas. No es un caza. Pensad que si os están atacando, o si un caza de verdad os está dando, os está cazando, va por vosotros, lleváis las desventajas. Esto es una nave multiuso. En general, en la serie Spirit, no estamos hablando de un caza, no será tan maniobrable, no será tan rápida, pero te permite otras cosas. En este caso, en concreto, es Bombardera. Después la otra, hay dos versiones más. Una para transporte de lujo de gente y otra es para multipropósito, que es la que me compré yo en su momento. Aquí tenemos una galería de imágenes fantástica, donde se ve aquí soltando bombas a Tutiplen, después aquí siendo colega de gente. Aquí explosiones, explosions, explosions. ¿Cómo es este hombre? Ay, mira, se me ha olvidado. Explosión de los Valderland. Bueno, pues... Longitud. 4,5 millones. No, hombre, 4,5 metros será. Ancho 44 metros. Altura 10 metros. Equipo 2. Bombas 10 de tamaño 5 y torre trasera remota con dos armas de tamaño 2. Y tenemos pinturas disponibles, por ejemplo, estándar de fábrica, que es la negra. Está bien. Es que en el espacio tu nave tiene que ser negra, porque nadie quiere que tu nave se vea a kilómetros. Yo qué sé, yo es que no lo entiendo eso. En blanquito. En un negro con línea blanca y azul. Bonito. En rojo, más bien oscuro. Vale, pues puede tener un pase. Y ardiente. Ardiente es blanca, que sería como el diseño clásico, los colores clásicos blanco y negro de Crusader. Pero, claro, una nave blanca a mitad del espacio, pues canta como ella sola. Oferta especial. Oferta especial. La IAE está a la vuelta de la esquina y anticipando ese elemento, Crusader ofrece una póliza de seguro de 10 años cuando compras tu nave de la O. Uno Spirit. Vale, además cada compromiso de la Uno Spirit incluye un esquema de pintura en blanco y azul, cortesía de moda, no, bla, 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 bla. Total. O sea, que 170, 162 o 180 euros. O las skins. Aparte por 6 euros o una cosita así. ¿Qué iba a decir yo con una mentira? Hombre, 10 años de seguro es lo más cercano a un LTI. O sea, vamos a ver, 10 años. Muchos de nosotros dentro de 10 años veremos a ver cómo estamos. Y todavía... ¿Qué voy a decir ya, no? Actualización de monos de guerra, vale. ¿Qué más? Sigamos adelante. Refer al bonus. Bonus de referido. Pero chicos, si alguno de vosotros, alguno de vuestros amigos quiere entrar a jugar y entra a vuestro bono de referido y si no, ya sabéis que tengo el mío disponible para todos aquellos que queráis empezar, pues os van a regalar a los que entran esta estupenda motico y al que ha sido el referido también, ¿vale? ¿Qué es el bono de referido? Bueno, esto ya lo sabéis. No os lo voy a leer entero porque todos sabemos lo que es, ¿no? Y lo importante ya os lo he dicho. Vale. Para todos aquellos que se reúnan, o sea, que acaben de entrar ahora mismo. Bueno, pues aquí hay una de estas que dice, welcome back, pilot. Es como, bienvenido de nuevo, piloto. Bienvenido. Esto es si era la gente que lleva mucho tiempo sin entrar y de repente entra, ¿no? Y te pone aquí una especie de... Pues mira, en la ALV, en la 321 se metió esto. En la 320 se metió esto. En la 321 te van poniendo aquí una serie de resúmenes de cómo fue cada cosa. Cómo se juega, recuperar el envío, nuevas ubicaciones de asentamiento de plataformas. Esto es lo de este y este es el tráiler que no hemos visto todavía. Después la 320 te dice qué es lo que se añadió, qué es lo que se puso, cómo se hace. 320 con su tráiler. 319, qué es lo que se añadió, cómo se jugaba las cosas que añadieron. Y así, ¿no? Es una página bastante completa que merece la pena repasarla si lleváis mucho tiempo sin entrar. De hecho, ahora que me fijo está bastante bien. Se pueden hacer muchas cositas aquí, muchos vídeos. Bastante amplia. No os quiero aburrir tampoco con detalles. Así que, antes de seguir avanzando, lo que voy a hacer es... Vamos a ver este vídeo juntos. Yo no sé si tengo el sonido puesto. A ver, espera, espera. Yo no sé si tengo el sonido de audio. Bueno, pues aquí está pegando. Tienes por todos lados la gente haciendo misiones. Vamos a ver, la gente haciendo misiones aquí en Stanton. Aquí después estas son las misiones de colarse en carea y matar a la gente buena porque tú eres todo malo. Y recuperar pruebas para que no inculpen a ti o a tu jefe o a quien tú quieras. Oh, una granada. Muy cinematográfico. Como ya sabéis, a esta le gusta mucho. Después se le haga otro tipo de misiones que es para recuperar objetos de estos así, cogidos bajo tierra. Así que, pues, se recupera. Y después, pues, la A1 Spirit para explotar. Bueno, pues la intro tampoco es que sea muy bien. Es lo que hemos hablado. Y lanza bombaco ahí. Ya toma por saco. Muy bien. Es una intro fantástica. Nada increíble. ¿Qué más nos faltaba por ahí? Las notas del parche. Esto es muy largo. Pero básicamente son las introducciones que hemos estado hablando. Naves y vehículos. Bueno, han hecho mejoras en las físicas de los vehículos de tierra. Así como mejoras también en cómo se manejan las torretas. Vamos a ver. Voy a buscar específicamente... Bueno, también hay tres localizaciones nuevas. Que son las puertas de acceso de Stanton a Pyro, de Stanton a Magnus y de Stanton a Terra. Ya están incluidas en el juego. Pues si queréis daros un paseo por allí. Habrá que pasarse. A ver qué es lo que hay. Y verlas nada más. Porque es puramente estético. No hay nada más. También hay algunos parches en Arena Commander. Bueno, vale. Aquí unos... Por ejemplo, las oleadas Mandul han hecho un balance significativo de ajuste. De esas oleadas Mandul que llegaba un momento en que la cosa se volvía un poco loco todo. Pirateswam también han hecho ajustadas en las oleadas y en la IA. Y también el sistema de unir a la gente. Después, bueno, pues bugs. Siempre quedan bugs y siempre quedan cosas. Vale. No voy a entrar con esto a muerte porque esto es una lista gigante que os puedo aburrir a muerte si os leo punto por punto. Pero esencialmente ya sabemos qué es lo que trae. Así que pues... Y con esto después me he pasado por Reddit y ya hay algunos jugadores fantásticos que ya han hecho un vídeo. Y esto es pues la A1 Spirit lanzando la bomba. Tranquilamente. Espírate que tu enemigo esté allá abajo. Tú disparas y... Ahí está, ¿no? Explosions! Vale. La A1 Spirit. Turbo mejor amigo. Y después tenemos aquí también otro compi que se ha dedicado a hacer así fotos del interior, ¿no? Entonces esta sería la parte trasera. Esta es la... No me sale la palabra, tío. La rampa, tío. Es la rampa por la que se entra la nave, ¿no? Por la parte de atrás que tienes aquí este mini espacio. Después en la siguiente parte aquí es donde están las bombas situadas. Tienes tus cinco aquí y cinco al otro lado. En la otro tipo de nave, pues aquí es donde estaría el espacio para carga y descarga. Tenemos aquí lo que es la cabina en sí mismo, con las dos, el piloto y copiloto, y después una cama para cada uno. Y después justo al lado pues tenemos lo que parece una cocina. Aquí estará lo que entiendo que es el cuarto de baño. Y justo enfrente pues para guardar los trajes espaciales y o... En algún tipo de cápsula de escape. No me queda claro. Supongo que es para guardar los trajes, que es lo que es. Esta es la visión desde la cabina y la parte de atrás, claro. Las armas que tiene, que son las de las alas y después estas que le salen del cuerpo, que está bien porque es más difícil perder esas armas. Y por último pues la que es la imagen general del espíritu. Así que pues con esto, damas y caballeros, hemos terminado este vídeo de hoy hablando pues un poquito de este tema y de todo lo demás. Chicos, espero que os haya gustado. Yo no sé qué os ha parecido. A mí me parece bien. Sobre todo lo más interesante es ver cómo se comporta la nueva tecnología. Esa es la clave de todo esto. Y después que mañana es la CitizenCon, así que ir preparando esas carteras para no gastar ni un duro hasta que entre piro. Señores, aguantad, sed fuertes. Ya está bien. Y con eso, damas y caballeros, me despido. Chicos, besos, abrazos, os quiero. Nos vemos en el próximo vídeo que va a ser mañana o en directo. Chao. Chao.